hola que tal amigos de youtube durante para que les saluda su amigo soma gamer en un nuevo vídeo y para esta ocasión mi amigo somero pues te vengo a saludar antes que nada deseándote la mejor de las noches ya estamos por acá 21 horas en guatemala así es de que por supuesto antes te invito a que te suscribas al canal que activen la campanita notificaciones y reviente de likes por acá este vídeo mi amigo escúchalo muy bien el día de hoy por acá llega lo que es la nueva ruleta mágica de ataque de titanes pues que ya está disponible tal cual yo te lo había dicho anteriormente pues estaría viniendo lo que son los exploradores así de que en esta ocasión te voy a dar algunos tips pues supuestamente para poder conseguirlo mucho más fácil así de que mi amigo ya sabes deja tu hermoso like y tendrás el amor de ella no no pues mi amigo así de que vamos a ver qué tan buena suerte tenemos por acá solamente recargamos un par de diamantitos para ver qué es lo que sucede así de que deséame una buena suerte mi amigo ya sabes ya sabes por acá deja tu hermoso like además te recuento de que el día de hoy tuvimos un nuevo código totalmente gratuito por si no has ido a ver el vídeo te invito que vayas a verlo aquí abajito te lo dejo en mi página web para que vayas a ver ese y mucho más códigos que tengo por ahí en la página así de que ve a verlos ve a verlos porque se acaban mi amigo se acaban esos códigos esos códigos son para todo el mundo para todos es totalmente global bueno mi amigo y sinceramente yo me siento un poco triste porque pues la mp40 ya está por irse y bueno pues la mayoría no no pudimos obtener lo que fue el descuento en lo que es la ruleta mágica mp40 ya saben yo no sé qué le está pasando a garena pero casi que todo es puro business todo es dinero dinero el mundo es dinero mi amigo el mundo es dinero y yo creo que garena lo sabe pues no sé qué está pasando pero bueno dejémoslo ahí bueno y a continuación estás observando en pantalla lo que es esta nueva skin que su nombre es paquete masculino y es la de los exploradores bueno aparece ahí lo que es el banner a la hora de iniciar el juego vamos a darle por acá ahorita te lo muestro por acá ruleta mágica legión de reconocimiento te cuento también mi amigo que aquí abajito te dejo lo que son todas mis redes sociales te dejo mi tiktok mi instagram todo todo te lo dejo por acá abajo incluso te dejo lo que son los links vamos a ver qué es lo que sucede mira yo te recomiendo mucho escúchalo muy bien te voy a dar unos pequeños tips para que te lo puedas sacar si es que a ti te apetece si es que a ti te gusta esta nueva ruleta puedes que selecciones te voy a dar por acá lo que son un pequeño tip para que más o menos te des una idea de que podrías eliminar pues para conseguirlo te podría decir de que puedes eliminar este y este porque a la hora que la ruleta venga y empiece a girar por acá por acá por acá por acá por acá por lo menos que te quede aquí o que te caiga lo que es el emote la hora del té o en último caso que te salga a yato así de que yo te recomendaría esto o de repente que te elimines este que está por acá y este que está por acá y dejamos al voucher de en medio pues ahí libre o de repente puedes utilizar esta combinación también la tablita que está aquí abajo y lo que es esta mochila si no te funciona eso pues también podría funcionar te estas dos combinaciones como te vuelvo a repetir de modo que cuando la ruleta vaya dando giros pues vaya a quedar por acá arriba yo pienso que a mí no me va a salir acá a la primera porque fíjate mi amigo de que aquí recargo cada poquito yo bueno en la regla de free fire ya sabes que cuando tú recargas cada poquito pues obviamente te sale a la última bueno vamos a eliminar por acá lo que son estos dos ítems vamos a ver qué tal nos va en la suerte el día de hoy por acá así de que estamos por acá lo acabamos de eliminar tal cual estás observando por acá en pantalla y el primer giro nos cuesta nueve diamantes también te voy a comentar por acá abajito en los comentarios bueno y aquí en este mismo vídeo pues con cuántos diamantes te los sacas por completo bueno y esto sería lo que es su combinación su camisa su pantalón esos pantalones están menos raritos los zapatos y lo que es el cabello vamos a darle a giro de esta vez vamos a darle un giro ojalá que nos toque vamos a ver qué es lo que nos toca y vamos a ver a la bestia ya casi te diste cuenta si yo hubiera eliminado este y este pues yo pienso que me hubiera salido a la primera yo pienso porque si te diste cuenta cayó cabal a la par vamos a darle otro giro a ver qué tal como te vuelvo a repetir no creo que me salga la primera ni a la segunda ni a la tercera porque en esta cuenta yo recargo cada poquito entonces y como te vuelvo a repetir el algoritmo detecta pues que soy un usuario que gasta cada poco y por eso es de que no creo que me toque mira pues vamos a ver qué tan buena suerte tenemos te diste cuenta por lo menos conseguimos el emote la hora del té entonces el truco está bien yo te recomendaría que te elimines estos dos cuéntame por acá abajo los comentarios vas a ir a probar pues yo me imagino que te vas a guiar tal vez de mi vídeo o algo así porque yo te coloque por acá truco para poder conseguir lo que es la skin esta del paquete masculino de los exploradores pero bueno déjame por acá abajo los comentarios cuál es el nombre de este de este personaje no lo digo ahorita porque sinceramente no sé cuál es el nombre y luego me empiezan a toxiquear aquí que sí que no sabías el nombre del anime que esto y lo otro pues bueno yo no no miro mucho anime espero me cuentan que es muy buena buena serie pues de repente vamos a echarle un vistazo por ahí bueno y el otro giro ya es más caro vamos a ver no hay ninguna oferta quiero ver tal vez me dieron no no me dieron diamantes gratis bueno te das cuenta prácticamente de esa forma estaría funcionando los precios para poder conseguirte lo que es esta ruleta serían 9 19 luego 49 99 hasta llegar a 499 diamantes más o menos te vas a gastar un total de mil 572 diamantes eso sí tienes muy mala suerte y te sale al último giro pero bueno ya tú decidirás si te gusta o no te gusta si vas a gastar diamantes o no ahora fíjate mi amigo que yo quiero platicarte de algo pues que está un poco especial por acá y me vas a decir a ver por qué es especial porque fíjate que se está haciendo una campaña contra cr7 o como su nombre lo indica crono bueno y es que este es el chico h games el tío h pues lanzó una campaña donde dice adiós cr7 o quiten hacer de 7 eliminen a cr7 pero te voy a explicar qué es lo que sucede con toda esta polémica bueno que tú piensas primero que quiero que dejes por acá abajo los comentarios en estos momentos con todo respeto que tú piensas porque luego empiezan a colocar ahí palabras mal sonantes o algo pues cuando son temas así polémicos y pues no quiero que youtube les borre su comentario colóquenlo así de la manera más atenta que piensan ustedes sobre este personaje cr7 yo pienso que sinceramente está bastante buena la habilidad yo tengo el personaje lo utilizo un par de veces pero no lo utilizo mucho porque empiezan a toxiquear mira es que es difícil la situación mira pues te voy a comentar algo así como tenemos a crono también tenemos armas evolutivas entonces yo pienso lo siguiente bueno tenemos armas evolutivas en este caso vamos a meternos por acá tenemos la k-47 tenemos la ump tenemos la mp 40 la gloriosa mp 40 tenemos diferentes armas evolutivas y no me creas pero parece que va a venir una m 10 14 evolutiva que es lo que sucede yo siento mi amigo de que mira el personaje no lo van a quitar porque garena hizo una colaboración muy cara y tú sabes que todo esto es dinero todo esto es business y pagó mucho por este personaje ahora yo pienso que no lo van a quitar yo pienso que lo que van a hacer es nerfearle lo que es su habilidad y te digo esto porque yo he visto que varios youtubers están haciendo campaña de adiós r7 o quiten a cr7 no creo que lo quiten yo pienso que le van a bajar a la burbuja van a permitir que bueno me van a hacer que no pueda disparar dentro de la burbuja cosas como esas me imagino que lo van a hacer o le van a bajar tiempo de vida a la burbuja o velocidad al personaje algo le van a hacer porque la verdad si se está haciendo viral esta campaña a eso me refiero ahora quiero que me dejes por acá abajo los comentarios que tú piensas de esto yo pienso que si el tío h games y esto lo digo de manera imparcial pues no le gusta por ejemplo cr7 pues tampoco que utilice lo que son armas evolutivas pues es mi manera de pensar pues yo pienso que de alguna manera es las armas evolutivas te dan una cierta ventaja o sea sobre otro personaje sobre otro jugador que no tiene esas armas pero de igual manera ya ustedes tienen la última palabra de esta manera no estoy criticando a nadie solamente estoy dando mi opinión personal mi humilde opinión personal de usar en el tío el tío h games tiene millones de millones de seguidores apenas soma gamer tiene un par de cien mil pero bueno ahí estamos de esta manera me despido recuerda soy suma gamer nos estamos viendo hasta la próxima adiós